¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Ese grito bien tránsito de las mujeres! ¡¿Dónde está?! ¡El silbido de la vagancia! ¡Bien arriba! ¡Otro éxito de Ezequiel! ¡Juanza! No te besaron de tus roquillas, no te dañaban, no te dañaban ¿Por qué no se van a los ojitos si me empezaba, si me empezaba? ¿Por qué no se raba en los ojitos si me empezaba, si me empezaba? ¿Por qué no se acariciaba tu pelo, tu calentía, tu energía? ¿Por qué intentaba las palabras que me decías, que me decías? ¿Por qué intentaba las palabras que me decías, que me decías? Falsa, amor, luna, amor, paisa No tienes corazón, paisa, mentirosa Falsa, amor, luna, amor, paisa No tienes corazón, paisa, mentirosa Abre la palma, se ríen, sí Pais, pais, pais ¡Oh, soy rubia! ¡Vamos! Yo me hiciera muy rojita, porque me peleaba, me peleaba Porque no se abraba los ojitos, que me empezaba, que me empezaba Porque no se abraba los ojitos, que me empezaba, que me empezaba No me acariciaba tu fe, no me decías, no me decías Porque me daban las palabras, que me decías, que me decías Porque cantaban las palabras, que me decías, que me decías Falsa, amor, luna, amor, falsa No tienes corazón, paisa, mentirosa Falsa, amor, luna, amor, paisa No tienes corazón, paisa, mentirosa Abre la palma, se ríen, sí